Penal, penal, penal para Liverpool, penal para Liverpool, hay penal para Liverpool, Medina fue a buscar una pelota que parecía perdida, salió el arquero, requena, Medina hizo un último esfuerzo para ir a buscar la pelota y le cometió penal, penal, penal para los negros. Se inicia con una pelota perdida por Amado en la mitad de la cancha, hay una infracción durísima del volante de Fenix y a partir de ahí la rápida resolución de Liverpool, para Alan Medina que era de los más importantes que tenía el equipo negra azul, buscó la acción, buscó el penal, tiró la pelota, lo terminó bajando el arquero, no dudó estos hits, hay penal para Liverpool. El penal para Liverpool está de pie, el estadio de Belvedere, 43 minutos del primer tiempo, va a venir la ejecución del penal, se encamina Carneiro para patearlo. Atención, es una jugada para revisar, para revisar y creo que se va a revisar esta acción, porque claro, es una pelota que alarga, toca Alan Medina y claro, lo que queda abajo es la mano del arquero Requena. Lo que hay que ver es si existió contacto y si Medina cae por ese contacto, y eso es lo que se va a revisar seguramente por parte del VAR. Va acomodando mientras tanto la pelota, Carneiro está recibiendo indicaciones el árbitro, señoras y señores, es el momento que puede deparar la mayor emoción para los hinchas negros y azules, finalmente va Medina también para colocarse detrás de la pelota, aunque la tiene en la mano Carneiro. Hay penal para Liverpool, señoras y señores, cerca del tiempo reglamentario, se va a realizar la ejecución para el conjunto negros azul. Le ordena el árbitro a Requena donde debe colocarse, los jugadores de Fénix salen del área, todavía queda Techera, todavía queda Núñez, todavía está por ahí Barbosa, y hay un montón de jugadores de Liverpool, no sé si con la idea de despistar a Requena que están colocados. Voy a pararme porque esto seguramente va a significar que me pueda costar no ver qué pasa con el penal. Le va a pegar Carneiro, Carneiro que va a ejecutar el remate. Atención, penal para Liverpool, casi tiempo cumplido, va Carneiro, hay penal, penal, penal para los negros, abre los brazos Requena, va Carneiro, se mueve Requena, Carneiro prepara y va a venir el remate, va a dar la orden al árbitro que todavía acomoda fuera del área algún jugador de Fénix. Atentos, transmite la radio deportiva de Uruguay en un domingo gigante de fútbol a plena emoción, prepara Gonzalo Carneiro el remate, va a venir el tiro, Liverpool ya con el juego de resultados, es campeón, puede ser más campeón si mete esta bola de penal, Gonzalo Carneiro va a ir el moreno, para la orden el árbitro, se acomoda sobre el costado izquierdo del área, ahí va a venir el tiro. Atentos todos los hinchas de Liverpool, es el momento, el mejor momento de este primer tiempo, como vuelve el árbitro a caminar, vuelve a recibir alguna indicación el árbitro, vuelve a acomodarse Requena, mueve la mano el árbitro, se recuesta sobre el sector izquierdo, lleva la mano al oído, una nueva revisación Mauro. Lo que pasa es que le están hablando del VAR, y el árbitro fue claro, primero el diálogo con el VAR, y a partir de lo que suceda, de lo que le digan del VAR, es que se va a rematar o no el penal, está todo listo para rematarlo, pero Stojic no da la orden aún, porque aún están revisando. Bien, mirá el penal Mauro, y te lo muestra Nico, va a venir el remate, y es que finalmente no se da marcha atrás. Se revisa la jugada, en este momento, de mucho nervio que hay acá en Belvedere, donde sigue recibiendo indicaciones a Stojic, que ahora camina. ¿Lográs ver algo Mauro? Bueno, mirá, lo que vi rápidamente acá en el teléfono, una jugada donde se arrodilla el arquero, creo que no hay un toque con la mano, lo que hay es que Alan Medina me parece que choca con la rodilla en el piso de Requena, me quedan muchas dudas, eh. En Hiperviajes encontrará los mejores precios para hacer tus viajes realidad, visitarás en nuestras sucursales todos los días, de 11 a 20 horas y pagaste en 12 cuotas sin recargo, Hiperviajes es el mejor precio para viajar, lo que nos anunció a la González. No lo solucionó a nadie, pensás en máquinas, talleres, avanzales, esto es el 17.1959, Impa y Sandú y Roxy. Bien, el árbitro es rodeado por los jugadores, ahí se vuelve a acomodar, le pide a todos que se retiren del área, le pide a Carneiro que se coloque sobre la pelota, va a discutir con Casas ahora Stojic, que estaba todavía dentro del área, lo saca del área y mientras recibe indicaciones del VAR vuelve sobre el costado del área, es grande para retirar también al Indio Fernández y a Juan Alves. Carneiro y va, se convalida la acción de penal, va Carneiro, llega, tiró. Gol, 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 gol. De Liverpool, de los negros, de los negros, de los negros, de los negros, de la cuchilla, Abajo, contra el caño zurdo Abajo, con Delició y Requena Abajo, para que besara la red Abajo, para que Liverpool quedara arriba en el marcador Carneiro Marca de penal, tiempo cumplido en Belvedere Más campeón que nunca con este resultado Liverpool Liverpool 1, su encero Lo firma, lo grita, lo festeja Lo celebra, lo vibra Gonzalo Carneiro Una locura aquí en Belvedere Cómo se festejó este gol de Carneiro Realmente se estaba esperando con enorme expectativa Más allá de la polémica del penal Le pegó notablemente contra el parante izquierdo del arquero Requena Un golazo de Carneiro Liverpool, a paso de campeón Golazo de Cololo El balón va para el Zapito Pereira Corre, va a levantar el centro, la tiene el Zapito Va Amaga, Garobarca Pereira Levanta la pelota sobre el área, saca Ignacio Rodríguez Devuelve Rodríguez La busca Félix Malsosa, toca la pelota sobre un costado afuera lateral Que va a ser Liverpool que puede perfectamente, Mauro, sentirse campeón La gente comienza a festejar Acaban de ingresar dentro del campo de juego, están ahí en un costado El presidente de la mesa ejecutiva, los interantes de la mesa ejecutiva que están aquí Para entregar la copa de campeón La gente de Liverpool en su mejor momento Festejando este título del torneo apertura Acá está el campeón de la apertura La busca Liverpool, va Fabricio Díaz Mete pata, mete infracción Tiro libre, casi Ferenc Se apura Sosa, la pelota viene sobre la banda Va a llevar el Lolo, va a tirar de ahí Tiró el Lolo, una pelota que rebota Y la saca Ignacio Rodríguez De lejísimo le pegó Va a tomar la vega Vega con el balón Va Vega, retrocede, se apoya en el Indio Fernández Fernández contra el Tofi y Figueredo Figueredo contra el Lolo, ahí saca otro remate de lejos Levanta la pelota sobre el área, la va a buscar Lentinelli Se le perdió, lo revienta Lo revienta Liverpool, cinco más Va a venir Thiago La pelota viene sobre el Tofi, Figueredo Abierto Fénix, va el Tofi, metió para Carreiro Justito estaba contra pie Carreiro Sacó la pelota otra vez en Liverpool Justo estaba en off-se y el Tofi no corre Pero corre el incansable Fabricio Díaz De partido formidable Busca la refugia atrás con su golero el Indio Fernández La toma requena, transmite la radio deportiva de Uruguay Nos dimos el gusto Que un gran domingo de definiciones Un espectáculo radial con todas las emociones En Belvedere y en Jardines Y después nos vamos a ir para contar Uruguay y Estados Unidos Acá hay otra falta, otro tiro libre Que favorece a Liverpool, Mauro Que partido de Fabricio Díaz Baluarte fundamental Ahí en la mitad de la cancha Está agotado Pero impresionante Creo que lo va a sacar Bava para que lo aplauda toda la tribuna Porque ha sido formidable lo del Chiquilín de la Sub-20 Que vuelve a coronarse campeón Porque Fabricio Díaz con 19 años Fue campeón de la Supercopa Fue campeón de clausura Y hoy se está coronando campeón del torneo de apertura Tienen dos cambios en Liverpool Así es Roberto, Thiago, vecino Se va a venir y Pablo González a la cancha Acá viene Cayetano La busca Juan Alves Juan Alves va devolviendo la pelota Liverpool se proclama campeón Se mueven los hinchas Sientan Soy del negro, soy del negro, del negro Soy yo Esparrama tarjetas el árbitro Que va a mostrar roja para Viera Lo echa Viera El grito desafía el frío de la tarde Para de esa manera transmitir a la tribuna La sensación de placer que sienten hoy los hinchas de Liverpool Con su equipo ganando la corona de la apertura Se queda con Diez Fénix Y Liverpool es amo y señor del juego Infla el pecho sin lucir, sin una gran producción Pero sin pasar tampoco nunca sobresaltos Frente al cuadro de Capurro Con esa pelota ajustada muy bien abajo Contra el caño Por parte de Carneiro Que ahora abandona la cancha Para dejarle su lugar a Vecino Se va a venir Thiago Vecino Se va Carneiro Que importante la definición Carneiro Se va a ir el Colo Romero Otra vez campeón el Colo Romero Le deja su lugar a Pablo González Liverpool duerme el partido Porque se siente dueño de la apertura Bueno, realmente una alegría inmensa Hoy Liverpool llenó todos los sectores del estadio de Belvedere Que se le otorgó, se debió abrir otra cabecera Y ahí están todos los hinchas de Liverpool Se van aplaudidos el Colo Romero Mucha marca, mucho trabajo Mucha recuperación Y se va Carneiro La verdad que Carneiro fue importante Porque siempre exigió a los defensores centrales Y bueno, se va también muy reconocido Por parte de los hinchas negres azules Que están festejando este primer título del año Tiro libre que va a ser Liverpool Busca la pelota Thiago Vecino El Tofi Figueredo lo viene jugando Sobre el área a la corta El Indio Fernández con 10 Fénix Va a venir un tiro libre que va a estar haciendo el Lolo Esto ya no Hundido entre los defensores Tira la pelota, pega en Vecino Reclama el Lolo Va a ser amonestado Vecino Va a haber tiro libre que va a ser Fénix Señoras y señores 49 Está por desatarse la euforia Está por terminarse el partido Está por gritar Campeón bien fuerte Liverpool Va a acomodar Regena Va a sacar la pelota Esta es la radio deportiva de Uruguay Este es el cierre de la apertura Que hemos contado minuto a minuto Con todas las emociones Con la derrota de Nacional Con la victoria de Liverpool Le va a pegar a la pelota Regena Se va a ir la tarde en Belvedere Y en la cuchilla va a haber un solo grito Y un solo festejo La pelota viene sobre el área Ahí empuja para sacar a Vecino La pelota viene sobre la derecha Para el mejor de la cancha Fabricio Díaz Corre, inicia el contragolpe La lleva Díaz Corre Díaz Díaz en cancha Fenomenal Va Díaz Esparrama clase La juega para Vecino Vecino quiere meterse La pierde Recupera la pelota Fénix Va saliendo Gonzalo Vega Marca Fabricio Díaz Va abajo también para marcar Díaz Comete infrecciona Hay un tiro libre que favorece Al conjunto de Capurro Lo hace Vega Vega pone la pelota por bajo para Sosa Sosa viene saliendo Avanza Sosa Sosa cruza la frontera La lleva Sosa Se defiende ahora Liverpool Espera atrás Recupera la pelota Liverpool En media cancha con Pablo González González para el Tofi El Tofi para Pablo González Pablo González con la pelota Pablo González para el Tofi El Tofi levanta la cabeza Arranca Va con su andar elegante Por el sector izquierdo El Tofi Figueredo poniendo para Vecino Vecino la juega mal y afuera Una pelota que va a ver En reposición de Fénix Hacia la mitad de terreno Buscaba proyectarse Toledo Paul Tiro libre que va a ser El equipo de Capurro Casi no hay más tiempo Ya jugamos algo más De lo adicionado Va a haber tiro libre Que va a ser Por el sector de la derecha El Lolo Stoyanov Ahí está el Lolo La juega para Requena Otto Hitch camina a la altura Del círculo central Le dice un poquito más atrás Requena va a hacer viajar la pelota Rebolean camisetas Trapos Ponchos Lo que sea Son colores negros Y azules Liverpool En una tarde memorable Para ellos Acá en Belvedere Saca la pelota Liverpool Por Pablo González Corre a buscarle en la contra Ahí Vita el árbitro Y es el final del partido Señores Señoras Liverpool Es el único grito del domingo Liverpool Se apodera de la cuchilla Liverpool Se queda con otro torneo Ha sido realmente valioso El equipo de Liverpool En estos últimos años A la hora De conquistar títulos En diferentes campeonatos Y acá Todos ingresan Todos se abrazan Todos se unen Todos bailan Todos saltan Todos celebran Todos Todos tienen una tarde inolvidable Porque los negros de la cuchilla Pueden inflar el pecho Y gritar Bien fuerte ¡Liverpool! ¡Campeón! ¡Mauro! Bueno, imponente Imponente la alegría La emoción De mucha gente Negriazul Gente De diferentes edades Muchos niños Que han llegado Hoy aquí a Belvedere Porque este título También es especial Porque el campeonato Clausura No lo pudieron Fetejar con la gente Porque eran épocas De estadios vacíos De pandemia Donde apenas Algunos dirigentes Y donde periodistas Podíamos ingresar a los partidos Hoy el pueblo Liverpool Con ese gol de carneiro Festejó Y Liverpool Y Liverpool No es campeón Solamente por este triunfo Liverpool aprovechó La caída de otros Liverpool en silencio Después de algún Trasfía importante Que tuvo en este semestre Como la eliminación De la sudamericana Como aquella derrota En el campeón del siglo Con Peñaroy Que pareció que el equipo No estaba Sin embargo Se levantó Y los jugadores Lo respaldaron Al entrenador en cancha Ganaron puntos Trascendentes Y ganaron los puntos Que otros no pudieron Y hoy Liverpool Vuelve a gritar Campeón En el fútbol uruguayo Una gran consagración Del equipo De Jorge Bava Que para él Vaya si es muy importante Por los vaivenes Que tiene la profesión Porque también La pasó en determinado Momento mal Sobre todo cuando Queda eliminado De la sudamericana Con River Sin embargo Se levantó Fue ajustando Algunas piezas Sacando algún jugador Poniendo algún otro Tomando decisiones Que tienen que tomar Los entrenadores Y Liverpool Se acaba De consagrar Campeón Del torneo de apertura Salud Negriazul Salud campeón Salud Liverpool ¡Porcúo! Cape uno del Perú Hacia el sur Y hasta tu gloria Viens por River Lizbol Y versó Libert ID Es por wiem Y versó Nos vemos permisos En el sector Y para poder